Silvia Pinar se encuentra a 90 días de dejar la dirigencia de la ANDA, y la primera actriz dio a alguno de los nombres de quien podría ocupar su lugar. Se habla de Emilia Carranza, de Sergio... ¿Quién más? Reynoso. Sergio Reynoso, pero bueno, cualquiera de los dos que entre sería fabuloso, porque tienen experiencia, porque han estado en puestos importantes, porque lo harían muy bien, creo yo. Este 2014, la actriz comenzará con el pie derecho, pues anunció su regreso a la pantalla chica tras siete años de ausencia como productora de programas nuevos, dándole continuidad a Mujer Casos de la Vida Real. Haré un programa nuevo, en continuación de Mujer Casos de la Vida Real, y pues creo que vamos a tener éxito, y sí serían casos reales, ¿no? Yo creo que es una cosa que hace falta, que la gente vea la realidad muchas veces, y cómo se puede resolver, cómo se puede ayudar también, ¿no? No, 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 no sería Mujer Casos de la Vida Real, no, 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 sería un programa de ese tipo, porque los programas humanitarios creo que son necesarios, y más de ese tipo, que la mujer siempre tiene problemas. Por otro lado, la Pinal comentó que toda su familia no estará reunida en estas fechas decembrinas. Pues fíjate que no, por primera vez no vamos a estar juntos, porque Alejandra se tiene que ir a Miami con su hija, y bueno, estará Michelle, que eso sí va a venir, Stefi, Silvita, pero nos van a faltar parte de la familia.